Hemos pretendido acercarnos a la Constitución después de más de cuatro décadas de vigencia de la Constitución, sin que sea evidente que buscábamos las alternativas a la reforma constitucional, sino hacer un balance de lo que la Constitución representa durante todos estos años y, naturalmente, no huir tampoco de las posibilidades de modificación o de revisión de algunos de los grandes temas que hemos elegido. Hemos elegido cinco grandes temas. Nos hemos dedicado al análisis del Poder Judicial, especialmente del Consejo General del Poder Judicial. Nos hemos dedicado igualmente al estado de las autonomías, a hacer un balance sobre cómo fue ese modelo y cuáles son las perspectivas de futuro en el Estado autonómico. El tercer gran tema han sido, justamente, la democracia representativa y las elecciones, que en este momento es también un tema de gran importancia en las democracias de nuestro entorno. Y luego hemos incluido dos temas que nos han parecido también muy sugerentes. Uno, que realmente es absolutamente necesario de analizarlo en cualquier contexto que se quiera ubicar dentro del sistema constitucional, que es la igualdad de mujeres y hombres, que se analiza el martes por la tarde. Y después hemos añadido un quinto y último gran tema, que nos ha parecido también muy relevante, que son las nuevas tecnologías, específicamente el análisis de las influencias de la inteligencia artificial en el sistema democrático, ya sea en elecciones, ya sea a través de la organización de las administraciones o de los servicios a los ciudadanos. El tema de la inteligencia artificial y su influencia en el sistema democrático es mucho más amplia e intensa de lo que en un principio podía parecer. Pero realmente tiene influencia tanto en la configuración y funciones de las instituciones democráticas como en los derechos de las personas. Y los dos grandes ámbitos donde influye, tanto en los sistemas electorales, tanto en el funcionamiento de las instituciones como, por ejemplo, en los servicios que tienen los ciudadanos, pues la inteligencia artificial ya está influyendo y, en cambio, no hay una legislación completa y acabada sobre todos los ámbitos donde tiene influencias. Yo creo que nos enfrentamos a ello bajo el punto de vista técnico haciéndonos una serie de preguntas. Una de estas preguntas es si realmente la Constitución es capaz de articular y de proteger también a los ciudadanos ante este a luz de novedades tecnológicas y si en ese caso necesitamos nuevos derechos o si los derechos que ya están recogidos en la Constitución y también en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en los convenios y tratados que tiene suscritos España si dan suficiente cobertura o si bien tenemos que reinterpretarlos de alguna manera, es decir, expandir en la medida de lo posible el contenido esencial de esos derechos para proteger estas nuevas realidades, estas nuevas situaciones. No se ve en el horizonte cercano una posibilidad de reforma constitucional en España y, por lo tanto, yo creo que necesariamente vamos a intentar o vamos a tener que intentar que sean los derechos que tenemos los que den nueva cobertura. Para cualquier constitucionalista la reforma constitucional no es nada traumático, nosotros lo vemos como un proceso que se puede efectivamente emprender cuando la Constitución debe adaptarse a nuevas circunstancias o se puede modificar la Constitución para proteger mejor los derechos de la ciudadanía o para modificar algunas instituciones que después de unos años se considera que pueden ser reformables. Vemos la reforma como un proceso que, por otra parte, está incluido dentro de la propia Constitución y está regulado en la propia Constitución. Lo vemos como un proceso natural. Hay que buscar el momento en el que la reforma constitucional aporte y no reste al sistema democrático porque genere un debate político de tal naturaleza que no sea viable o no se pueda controlar el resultado de manera que sea favorable para los ciudadanos. Después de más de cuatro décadas de vigencia de la Constitución, pues algunos preceptos podrían ser modificados y yo creo que podrían mejorar en la redacción que se hizo en 1978. Sin embargo, yo creo que la Constitución del 78 sigue siendo válida para regular la sociedad democrática española, sin perjuicio de que, como digo, algún precepto pueda ser mejorado, se puedan incluir algunos nuevos derechos, se puedan modificar el funcionamiento o la composición de alguna institución u órgano constitucional básico, etc. En Europa hay una cantidad de modelos muy distintos. Es decir, no encontramos tendencias, pero no encontramos modelos u órganos exactamente iguales y, por lo tanto, aquí cabe, no hay un modelo digamos europeo para todos los países. Aquí, por lo tanto, hay que intentar ajustar el modelo de órgano que tengas en un país a cual sea la estructura global democrática de ese mismo país. No es que sea un modelo imposible, ni mucho menos. Hay otras opciones en Europa, pero también hay en Europa opciones en las que el Consejo General del Poder Judicial integra, por ejemplo, al propio ministro de Justicia o hay miembros que son elegidos por el presidente de la República, lo cual a nosotros aquí en España nos chocaría mucho. O sea que, como digo, no se puede decir que nosotros tengamos un modelo que no sea viable o que choque contra el sistema democrático. Yo esto no lo comparto, pero no cabe duda que se puede hablar porque, como digo, no hay un modelo único para toda Europa. El proceso de reforma constitucional es un proceso de mucho calado, de gran calado y lo que hay que hacer es mirar, en primero, fijar bien cuáles son las necesidades de reforma en su caso, determinar cuáles son esas necesidades y si efectivamente la democracia de ese país necesita esa reforma para fortalecerse. No se puede hacer una reforma de una manera sin un análisis previo que nos lleve a la conclusión de que es absolutamente imprescindible. Una vez que eso se ha fijado, efectivamente yo creo que hay que buscar también el consenso necesario entre todas las fuerzas políticas, porque una reforma constitucional necesita de un apoyo político importante, de los grupos políticos. También es esencial buscar el momento en el que esa reforma sea viable dentro del discurrir de la democracia en cuestión. Lo que hemos visto ahí es que efectivamente todavía estamos en un periodo en el que la reflexión sobre la constitución es necesaria y lo es porque al fin y al cabo nos encontramos ante un texto que tiene que ir adaptándose y el sistema en su conjunto tiene que ir adaptándose a las nuevas realidades de la sociedad. Por lo tanto, la democracia no es que tenga un punto de llegada único, sino que vas adaptándote según va pasando el tiempo. Precisamente eso es lo que hace que el sistema democrático camine de manera paralela a las demandas de la sociedad en cada caso. En un tiempo corto no, no se ve en el horizonte una posibilidad de reforma. Yo creo que lo que sí que hay que abordar cuanto antes es alguna reforma puntual, concreta. Alguna reforma puntual yo creo que podría salir. Una revisión global de la constitución no la veo en un futuro inmediato y quizá no sea ni siquiera conveniente ni necesaria.